bueno éramos tres así que para intentar agilizar creo que voy a ver con cual debería intentar aliarme que igual así termino antes el mapa entonces a este le gusta imperios que rompen tratados y con economía de no parece muy cómodo y esta única raza el jardito fuerte yo creo que esta sí que podría llevarme bien solo que hizo la tontería de declarar amistad a este y no a la otra bueno y esto lo tengo sin mover vale estaba esperando para atacar aquí pues sigamos así esto no debería dar arañas en vez de serpientas curioso y 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 pero no quiero dar la espalda a estos y 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 realmente esto no estoy usando y esto es muy está 50 50 así que voy a tirar por aquí y estoy pensando un bala quien está o aparece el siguiente turno o algo no me encaja hasta que ya está realmente igual le hemos aprendido por aquí ya val a ti te quiero dando apoyo al primero bien y en el subterráneo tampoco tengo nada del otro mundo del momento claro voy a estar viniendo aquí porque vi en el subterráneo alguna maravilla o así pero realmente tal y como estoy no me rinde especialmente hacer nada más por aquí podría limpiar esto y coger fuerte cuesta y a controlar todas estas esquinas de aquí se va a ser eso voy a hacer no llegó ahí porque me falta población pero puedo hacer esto ya y después de eso ya podría pillar aquí pues no voy a esperar me van a venir a atacar por aquí muy mal es que tiene nada más afinado pues al final voy a tener que pasar por encima de todos a la vez pues igual me era útil hacer uno de estos vale pues ya que me vienen por ahí vamos a defender ahí ah 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 La probabilidad de que me va a tener hasta ahora mismo es muy alta, pero bueno. Es lo que hay. Este tiene más población, no sé, es curioso, pues vale, los hechizos listos, muy bien. Dice algo que sé. Esta era muy buena. Era muy buena, voy a esperar. Ese plus de oro me venía muy bien, la verdad. Vale, no me he atacado, sino que va directo al acción. Es muy desgraciado. Bueno, no lo puedo sacar todo al instante, así que. Cuando se ponga a saquearte el ataque. Vale, tú por aquí. Me cuesta un poco al moverse. Vale, a ver si puedo pillar eso. Y aquí prospectamos. Bien, ya lo he echado en falta. Vale. Buah, que todo me iba a pillar yo después de ese. Algo de caos de nivel 2. Creo que era del desenfreno. Dejadme ver las audaciones que tenía por aquí. Sí, dos desenfreno. Cuenta como granja. Por granja adyacente da más reclutamiento. Reclutamiento y comida, vamos. Vamos. Todas las unidades que no sean héroe obtienen más golpe crítico. Bien. Y luego tenemos más moral. Más moral. Más experiencia. Esto es demonio. Puede provocar locura. Y tiene canciones. Vaya, está bastante bien. Está bastante bien, sí señor. Bueno, pues tú lo vas a seguir por ahí. Luego tú ya creciste por fin. Así que te voy a tirar la cantera. Ahora quiero ver si me acerco aquí a la capital. Y ahora que tienes la cantera, pues tampoco hay mucha cosa. No, no, no. Estoy contain parte de momento de trabajar con la PIN. Y ahora, pues tú estás en el pincón de la PIN. Lozada de la PIN. Sigue la PIN. Casi fiesta sobre la PIN, pero tu vas a ir al fondo. Casi una PIN. Pero, que se acerco aquí, hace mucho másеров. Perlecero a la PIN. Verlo en el pincón de la PIN. Lozada. Tener unidor es unido. Tenerife. ¡Fistos! Tenerife. Gracias por ver el video. Mira que veo. Mira. Acabo de recordar que tenía esto aquí. Tenía que hacer un catalizador y no lo hice. Mira. 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 Y ya está. Estoy pensando que teóricamente hay un logro por donde restos y en multijugados como lo estaban dando, pero si lo hago aquí... Ah, ahí está. O sea que de un solo jugador se dio cuenta. Vale. Pensaba que era bujo. Vale. Pues con ese oro adicional estoy pensando que por cubrirme las espaldas... Ah, me falta maná. Bueno, el turno que viene. Te lo tiro. Vale. Aunque por otro lado podría seguir intentando llevar lo mejor con él. Tengo que dar una vuelta. Lo de ver a través de las paredes está muy bien. Vale. 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 eléctrica 13 repetibles con polia de sangrado y estos 14 repetibles sin más me voy a quedar así vale, vamos a ver hay un huevo ahí esto está listo, perfecto y ahora esto sería así vale el sobridón de oro espera, que había más por ver desbloqueamos esto que está bastante guay sobre todo la parte de curarse y este también me interesaba para aumentar la investigación este me da más igual vale y este bicho al día bueno, vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver si no hay bajas esto se puede mover ya porque se retiró por eso no bajas comida bueno era un golem puedo reenvocarlo puedo ir a reenvocarlo y apartas de ellas bueno quédate y luego vuelvo en bocas otra vez muy bien hasta para qué vale y luego vamos a esta montaña tú te mueves tú te mueves vale pillas a trocito y luego vamos al norte no hay investigación ah bueno pues sé me parece interesante y esto porque no me deja me hace falta un guardabosque más guardabosques y cantar y aparte tendría que haber hecho en algún lugar el el candalizador vale aquí estamos un poco igual entonces granja y cantar yo creo que voy a poner la voy a poner esta que por hacer algo, y este puede meter una provincia más, pero no está muy interesante la cosa, por culpa de que no tengo todavía esto, pues va a tener que ser lo de buscar. No, 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 no. Pues vale. He choqueado. Puedes integrar en la ciudad. Ya, pues quería pillar aquella de ley. Y aparte, mira lo que me piden. De coña. No, 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 no. Vale. Y ahora, te vienes aquí. Y vosotros Os embarcáis aquí Tengo que ir a fuerte cuesta Pero antes quiero completar esta misión Así que La del saqueo está Cuesta bastante todavía Pues nada Saqueamos así Ah, esto cuenta como canalizador Y es en toda la provincia En el dominio entero Vale 6, 7, 8 Me quedan 9 turnos 2 granjas 3 granjas Vale Vamos a hacer así Hacemos esto reducido en coste Luego tiramos el inhibidor de hechizos Sobre una de las granjas Y el inhibidor Y así deberíamos completar esa misión Tener un canalizador Y aún así aprovechar Lo de las 3 granjas Tres canteras Tres canteras Sí, así está bien Vale Y este termino de hacer eso Pues cantera guardados Cantera canalizador Cantera mina Vale Vale Si ponemos aquí Esto Podría hacerla cantar amenaza Vale Esto está listo Y Decía que también quería Por si acaso Falsificar un agravio con este tío Venga Por si acaso ¡Suscríbete! Ah, vale, mientras saquea no lo puedo mover, entonces un pasito para atrás, no era consciente de esa talla, vale, pues ahora, voy a prospectar por ahí también, vale, creo, realmente, voy a recordar que lo que necesito es otro de estos, entonces pongo esto, que debería por eso, y me voy a quedar así, voy a un carnaval de carne de este lado. Esto es todo agua y también, no me da el Imperium para todo, ah, y luego tengo esto también, vamos a ver, hmm. Ah, y esto es lo que le hagan a entrar, eh, vale, perfecto. Voy a saberla, porque quiero empezar a vigilar ese número, que si completo toda esta parte de aquí abajo igual, si podemos hacer cosas. Vamos a ver. Bueno Vale Vale, ya te puedes mover, ¿no? Mira Voy a despegarle a estos para completar la misión Se muere el golem, no pasa nada Ah, está muy bien Pero esto también Bueno, es un turno y medio solamente, realmente Y además no tampoco voy muy sobrado El escudo, que es más único Lo acabo de hacer y se muere Pues voy a empezar a hacer espíritus de magma Porque esto no puede ser así Espíritu magmático Vale, la imagen de asadio está Proyecto de asadio Ah, vale, vale Me gusta Vale Luego he hecho un vistazo Ah, bueno, hay aquí Si, cojo eso Vale, aquí llegó el ejército A esta Y lo dejaré a defenderse en más Vale Tú te vienes aquí Esta está casi Te voy a acelerar Y no me contó Igual salió por haberlo acelerado Porque aquí sigue andando por el bello No sé No sé, pero me lo han liado Me lo han liado Me lo han liado No sé, pero me lo han liado Si está muerto Si se la doy pierdo ingresos Es que los voy a conquistar por la fuerza O sea, me da igual Van a ir por la fuerza Vale, por ahí hay bastantes historias Esto es más barato que este Pero este también me reduce el cost Venga, apoyamos a este Todo el que me he preparado para la serie No sé No sé No ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que hacer la manual. Vale, que son muchos, pero me parece... No es una exageración. Bueno, esto es de Taller 4 y Elite. Y Rombán protecciones. Vale, igual no iba yo tan sobrado como pensaba. Vamos a ver cómo reparto esto. Coloco estos aquí y a su alrededor. El resto de hechos. Entonces tú para P, tú para E, tú para E, tú para E. ¿Por qué no te mueves? Bueno, espera ahí. Te he colocado ahí. Y vosotros aquí. Vale. Polster Defense. Vamos a estos. ¿El icono está de fuego o qué hará? ¿Por qué tiene quemadura de base? Pues son problemas. Vale. Y aquí similar. Este aquí. Este que hace esto. Este se pone delante. Este. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Y... Ah, le he hecho con uno más. Y este aquí. Vale. ¿Tú con esto qué puedes hacer? Nada bueno. Vale. ¿Quién falta por mover? Vale. Vale. Faltan las defensas. Sí. Vale. Pasar turno. Vamos a ver. Si conseguimos. Remontar esto. Ah, bueno. Y este gigantón de aquí tampoco lo veo. Y me todo reflejado. Se transforma en la unidad de objetivo que no sea héroe y copia todos sus efectos de estado y conjuros. Ja. No va a ser bonito ese tampoco. No. 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 Vale. Vamos a ver. Como jazte no lo saque. bueno, último turno que esperamos y a ver que pasa ah bueno, hasta acá la instancia no, hasta acá ¡Suscríbete al canal! Vale, tengo que tirar muchos esfuerzos. Aprovechar también que tengo que anibalizar. Para sacar vida extra. Y el resto pues... Golpear. Golpear, golpear, golpear. ¡Suscríbete al canal! Tal vez marca la pena moverse un poco. Porque esto si no me va a golpear y me va a matar igual. Entonces no sé hasta qué punto me rinde no moverme. Pero no puedo mover ese. Vale. Luego tú... Tú con calma. Vamos a joder a ese. Vale. ¿Arañita llegas ahí? Sí. Pero tenemos todavía el problema de este. Vale. Con esto... Tampoco puedes hacer ninguna cosa. Bueno, puedes mofagar a este. Y entonces a este ahora... Veo estos como panes. ¿Qué? Miros. No, no, no. Vale. No, no, no. de las movidas, eh. Sí, vamos a joder el fase, porque si no, si fasean, me la puedo enviar. Vale, y ahora que no tiene ataques de oportunidad, puedo tirar un tujito para atrás, y o pegarle a este, o pegarle a este, va a ser este. Vale, y ahora aquí tenemos las arañas, y todos los danos ya movieron. Vale, pues arañitas, os va a tocar. Bueno, la parte positiva es que, después de esta batalla, imagino que entrar en su castillo, no tendrá mucha ciencia. Vale, eso me lo esperaba. Y murió. Pero bueno, pincho otras veces, así que guay. Ah, ¿habían resistido el provocar? Puff. No me voy a fijar. Buena aliada. Buena aliada. Pero bueno, aún somos muchos. Me voy a dar paciencia. ¿Tienes para comer? Sí, pues come. Y... Vale, ya veo por donde vamos. Un pasito para aquí. Y... Es un poco desperdiciado. ¿Cuánto ya tienen estos? Cinco. Más desperdiciados. Es un poco desperdiciado. No. Sí, pues... Ya unos tienen dos de contrabal. Esto no me da... Ajá. Perfecto. Pues mira. haces eso, te vienes para que y ahora tienes entre 10 y 15, los 15 vale, y aun así estaría brutal es que si no me van a palear malamente y alejarme uno me rendía mucho tengo mucha vida venga aquí abajo ya he morido no, vale vale, vale bufamos a todas esas zapaleamos ah, se lo porta nada más con los cofres pues mira, mejor para mí vale, estos tendría que hacer algo a ellos porque si no vale, y te curo la temporada yo las pienso mucho, si quería matar a estos antes de que curen a los demás y lo voy a conseguir vale, pues perfecto vale, pues perfecto vale, me han matado varios de tallar uno pero por lo demás me he matado mal eso es bestia madre mía madre mía madre mía como meta todo el problema son estos vamos a dar débiles a racho ah, es que carga son de carga vale son de carga ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! y me dan una unidad eso viene muy bien esto brutal brutal del todo y es lo que con el nombre se veía a los magos si es una lanza pensé que si no es para los demás un pedazo de pepino pedazo de pepino vale, y estoy pensando pff, tuve te comas, quedo muy tocado vamos a tirar esto y esto lo lanzamos ya afecta a soporte y el mago de combate y el mago de combate vale, la pena es que voy andando pero bueno, el resto de unidad está un poco muy gollante así que, vale, esto que me daba más alcance de visión realmente caballería volador movimiento muy veloz y esto muy veloz caballería voladora es lo mismo lo que pasa es que esto va más con con los halflings realmente y el otro no vale pues sí golpes desgarradoras mmm pues sin más proseguimos a ver a ver vamos a pillar esta zona más construcción perfecto aquí se hizo eso y ahora vamos a estar como antes pues voy a tener que ir haciendo el ayuntamiento porque si no esto no voy a dar avanzada es lo que hay vale y la capital aceleramos un poquito esto y lo ideal era ir subiendo esto pero no falta maná solo se permite un grano por ciudad y que ahora me estoy haciendo eso no lo sabía eso no lo sabía de todas formas no veo que tenga ningún gran así que imagino que es por los puestos de investigación realmente se necesitan cuatro canteras madre mía este da el de agricultores vale vale al final más o menos mmm vale pues no sé cuál es la nueva pero no tengo imperium así que pasa muy malvado ok sin acciones malvadas recientes dos más cinco vale como éste me empiezo a llevar medio bien y como ésta me llevo mal pero mal a nivel que se declaró la guerra es mayor vale 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 pero antes de eso creo que este va a ser ya el último turno de este vídeo pero vamos primero a a ah que me pide dinero por encima en fin me sobra bueno apárate la perra gorda saludos o lo que hace muy bien pacto defensivo no puedo porque acabo de hacer eso ah porque acabo de hacer eso y no tengo suficiente relación vale y la relación la declaración de amistad está haciendo lo suyo pero me hace falta un poco más todavía un poco más pues nada además estáis en guerra ya que más da a saco ala puente de las brujas la suciedad es más tocha que la mía no sé cuáles serán las declaraciones pero ah y ahora me está subiendo como me llevo con este tío bueno ya de entrada subió por haberla declarado la guerra a la otra con lo cual ya puedo hacer el pacto defensivo vale y si espero un poco más y llego a 400 podría hacer la alianza y con eso me aventuro el mapa siempre y cuando pase por encima de la otra claro vale em quería llegar quería llegar pero como la cosa está liando bastante lo dicho nos vamos a quedar aquí eh nos vamos a quedar aquí que ya avanzamos bastante hoy y tenemos bastante puntillo bastantes puntos ya 100 150 200 275 375 455 algo así y si gano que son 500 más pues ganaré los 1000 bien también bueno otro día más y mejor y